Muy buenos días. Cada vez que hay un nuevo gobierno, es casi seguro que surgen dos proyectos absurdos, pero que perduran como idea hasta que se dan cuenta la gente de lo absurdos que son. Uno es la carretera de Santiago a San Juan de la Maguana, pasando por la cordillera central. Eso coincidió con el momento en que yo dirigí una revista de periodismo investigativo llamado La Lupa Sin Trabas. Y ahí mostramos que el ahorro en términos de tiempo era mínimo, en vez de seguir por la capital Ibaní. El ahorro de gasolina también era mínimo. Y fui a ver al presidente Medina para otras cosas. Le traté eso, le expliqué lo absurdo del proyecto. Él me dijo que no, que él iba a continuarlo. Y le dije lo que Ortega se le dijo una vez a una persona. Vencisteis, pero no convencisteis. Por suerte, lo convencieron. Su propio ministro de Obras Públicas hizo que se hiciera para la casa. Otro proyecto que siempre surge es el de un tren de Santo Domingo a Santiago. Mire, Balaguer habló de eso. Hipólito Mejía planteó esa idea. Pero quien más lo desarrolló y que estuvo al punto de hacerlo fue Lionel Fernández y su jefe del metro, Diandino. Pues el proyecto en el caso de Diandino era de la misma gente francesa de la Alstom que vendían los trenes del metro, los vagones del metro. Y aunque es una compañía estatal francesa, pues sabe cómo hacer que le compre su mercancía en los países subdesarrollados, olvidándonos de los aspectos estéticos. Y entregó un estudio de factibilidad al cual tuvimos acceso en la revista que decía claramente que de ser un proyecto estatal o combinado con el sector privado o bajo cualquiera de las dos circunstancias, requería un subsidio estatal muy fuerte. Porque los volúmenes de carga y los volúmenes de pasajeros no eran suficientes para cubrir sus costos. Y es que entre ambos puntos apenas hay ciento y pico de kilómetros. Y la gente que sabe de transporte sabe que se requiere por lo menos 300 kilómetros de distancia para comenzar a ser factible un tren. El ingeniero Delgado Malogón lo citamos diciendo que ese tren era un sueño de una noche de verano que no era factible. Por suerte, no se dio. Pero ahora, en estos días, el presidente del Banco Centroamericano de Integración, al cual pertenecemos, es una institución centroamericana, es una especie de Banco Interamericano de Desarrollo, pero regional. Y pertenecemos porque nos hicimos miembros del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, que cuando se pronuncia en Santiago o en el resto del Cibao, la gente tiende a reírse. Bueno, pues ese señor propuso un tren de Santo Domingo a Santiago, lo cual es totalmente no económico. Las cargas de la zona franca de Santiago o se van por avión o prefieren irse por Puerto Plata porque perderían un día si se hace por el sur. Y la gente le va muy bien con las guaguas que van parándose en diferentes lugares, no un tren que tendría que pararse en tres o cuatro lugares diferentes. No es económico. Ahora bien, para confundir más, desde Palacio se está hablando también de un sistema de transporte interurbano, interurbano, es decir, dentro de la ciudad de Santo Domingo y dentro de la ciudad de Santiago. Y ya eso es otra cosa diferente. Puede ser, por ejemplo, un tranvía con una vía férrea que vaya de un extremo al otro de la ciudad de Santo Domingo, como existe en varios lugares, varios vagones, uno pegado al otro y el primero lleva a todos los otros. Pueden ser sistemas de góndolas en el aire, como ya existe en Santo Domingo. Puede ser un sistema como el de Miami que en vez de gastar dinero haciendo un túnel debajo de la tierra, se hacen unos elevados y es más económico. Puede ser el que fuese, eso tiene más sentido que la idea loca y antieconómica y probada como falsa de un tren desde la ciudad de Santo Domingo a la ciudad de Santiago. Quiero decirles otra vez más que se vacunen los que no están vacunados. Ya tenemos la mitad de la población vacunada. En ese sentido, estamos bastante mejor que otros países del continente. Hay que felicitar al gobierno del presidente Abinader por su gestión en este área, a la vicepresidenta también. Pero, aunque tenemos un 50% de vacunados, tenemos que llegar a más. Entonces, y se está viendo que en las clínicas y hospitales los que llegan ya con la enfermedad, casi todos y no todos son personas que no se han vacunado. Vacúnense para que aumentemos más las posibilidades de salir pronto de esta desgracia. Que pasen muy buen día. Zonas francas aseguran...